Este es un breve informativo de CNE, Centro de Noticias del Este. La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de la Policía de Turismo PoliTur, capacitó en Artes Marciales y Gio Gisú a un total de 75 agentes de diferentes áreas de la institución. La institución del orden explicó que este ciclo de enseñanza, que inició desde el 15 del mes en curso, cuenta con maestros traídos desde Brasil y tendrá una duración de 10 días, con 5 horas diarias de entrenamiento impartida por Luciano Viela y Wellington Mariano, ambos expertos en el Gio Gisú brasileño y Artes Marciales. Además de los extranjeros, también participa el profesor Hiroshima Matsunaga e Israel Beltré Carvajal, miembros de la Federación Dominicana de Jiu Gisú. De acuerdo a un comunicado de prensa de la Policía Nacional, los maestros coinciden con que los participantes tienen el compromiso de añadir a su currículo de aprendizaje esta nueva técnica de defensa personal. Para el Centro de Noticias del Este, de Televisión del Este, les informó Juan Bautista Guerrero. ¡Gracias!